Hola, bienvenidos a la Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampier. Dos alcaldes sandinistas no llegaron al Día de los Enamorados en sus cargos. El Consejo Municipal de Mui Mui destituyó a Orlando Blandón, apenas tres semanas después de asumir el cargo. En San Juan de Oriente, Brenda Jiménez se retiró por razones de salud. ¡Vaya! ¡Eso fue rápido! Lo bueno es que no se van a casa con las manos vacías, porque ambos recibirán una canasta básica y una colección de camisetas oficialistas. ¿Quién será el próximo eliminado? ¡Hagan sus apuestas! Es como el peor programa de concursos del mundo. En contraste, el magistrado Roberto Rivas fue relevado de sus funciones como presidente del Consejo Supremo Electoral, pero conservará su salario, su rango y su inmunidad. ¡Parece que la cadena de oración funcionó! ¡Aleluya! 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 Ahora las funciones del presidente quedan transferidas al vicepresidente Lumberto Campbell. Me pregunto, ¿de dónde habrán tomado la idea para hacer esto? Aún no se sabe si el vice, además de las responsabilidades, también recibirá el Palacete de Madrid, las tres mansiones de San José, la Casa de Verano en San Juan del Sur y la flota de vehículos de lujo. Lo único que no le conviene aceptar es el pingüino de mascota, porque le saldrá cara la cuenta de la luz por el cuarto climatizado. Yo sé lo que están pensando. ¿No sería más fácil despedir a Rivas y poner a Campbell como presidente? ¡Claro que sí! Sería más fácil para la Interpol, que ya tendría un testigo colaborador. En Costa Rica, el evangélico Fabricio Alvarado quedó en primer lugar en las elecciones del domingo pasado y pasará a segunda vuelta contra el oficialista Carlos Alvarado. Es el momento para recordar que la envidia es pecado, señores. Lo que queremos es trabajo y paz En el marco de la celebración de 102 años del nacimiento de Rubén Darío, el Instituto de Cultura declaró de cierto el Premio Nacional de Poesía convocado en su honor. Es obvio que en un arranque de modestia, la compañera no sometió a consideración de los jueces su elogio a Rubén. Conmemoramos a Darío, en orgullo de mi país y orgullo universal. Darío el revolucionario, el evolucionario, el transformador. Darío, raíz nuestra. Darío que en nuestras venas, como sangre nicaragüense, se encuentra, circula y nos anima todos los días porque con Rubén en el corazón vivimos como identidad, como legado, como fuerza, como espíritu. ¿A quién me recuerda esa manera de hablar? Solo aquí un poquito más rápido. Es Laura Moscoa, la esposa de Fabricio Alvarado. Si él gana las elecciones, ¿se imaginan las cumbres de primeras damas? Bueno, por lo menos van a mejorar las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua. Buenas noches.